Cuando tengas rima Puedes empezar a descifrar Lo que entonces pasó Desde el día que tú y yo nació Cuando vuelvas a despertar Ya no habrá más ningún dolor Cuando empieces a despertar Puede que estés en formol Y que te encuentres en el final Sabes que no hay perdón Ni paraíso a dónde ir Lo que queda aquí Será el recuerdo que tengas de ti Cuando vuelvas a despertar Ya no habrá más ningún temor Cuando empieces a despertar Solo queda el amor O el odio que dejaste atrás Cuando vuelvas a despertar Cuando vuelvas a despertar Ya no habrá más ningún temor Cuando empieces a despertar Solo queda el amor O el odio que dejaste atrás Cuando empieces a despertar Ya no habrá más ningún temor Lo que se encuentra